Aquí desde el Cairo, desde el Cairo, mírame desde Giza, aquí saludos para todos, para todo mi canal de YouTube y todo México y el mundo, desde este precioso país que es Egipto, saludos de Fabián Basulto, para todas las familias de mis queridos amigos y mis queridos familiares en Las Vegas, Nevada, San Luis Potosí, al Quinquín, a toda mi familia, al Pepillo, a Angelita, Anita, Cecilita, Caimito, a todo mundo, a toda mi familia, con mucho cariño desde aquí, gracias.